En el gran rojo que iría Pia Weidman Lo hace como los grandes con el aplauso de sus compañeros La vez que tuve que votar entre Pancho, dicho no estuve tan duditativa como él en esta instancia No quiero irme de rojo todavía, así que espero estar preparado para poder vencerla No quiero que seas feliz Hoy sí o sí gano este viernes de eliminación No quiero pensar si el jurado me salvó o no Ojalá no pase la fila de eliminación Momento de tensión en rojo Luis David Luis David Ana Josefa Ana Josefa López Acompañera a Luis David en la fila de eliminación Hay una persona que me demuestra quizás que quiere estar mucho más acá Ahí está, son las razones de Pia María Silva que le dan su voto De la milla actualmente siempre me espero su apoyo Y ella también tiene que esperar lo mismo de mi parte Lo que pasa es que con Luis me pasa algo especial Que es como que Luis tiene ese angelito que no sé Me cautivo No creo que merezca dejar rojo Pero la decisión ya está tomada y ya no voy a decir nada más Nada, yo encuentro que igual está bueno el nivel Así que vamos a ver quién se lleva el corazón O los buenos resultados del jurado No espero nada de nadie Ni de jurado ni de nadie, la verdad Voy a darlo todo A disfrutar el escenario Y como si fuera la última vez que me tocara presentar Momento de tensión en rojo Pia Waitman Pia Waitman La primera es pasar a la fila de eliminación Decisión difícil Momento de tensión en rojo Chantal Galloso Chantal Galloso Chantal Galloso Allende se inclina finalmente por Chantal Galloso Y el aplauso del público Chantal Galloso sigue en competencia Siento que a esa persona quizás le debía una oportunidad A Chantal Porque ella también en una fila de eliminación votó por mí Yo a Pia la quiero demasiado Pia la aprendí a conocer en el último tiempo de una manera increíble Pero no sé, estuve como súper confundido Solamente tomé la decisión Yo sentía que para cualquier lado donde iba iba a estar en mi decisión correcta Yo lo conozco hace bastantes años Yo creo que de todo se le mezcló Que me acerqué a él Y le dije gracias Y como que no me dio el peso O sea, como que hizo así como Me puso la cara Yo creo que fue una decisión súper difícil Quizás estaba un poco arrepentido No sé La vez que tuve que votar entre Pancho Y no me acuerdo la persona con la que estaba Voté por Pancho No estuve tan duditativa como él en esta instancia ¡Ya! Ahí estaba lo que ocurrió el día viernes, Jaime Y yo le quiero preguntar a usted, Pancho Si se arrepintió de su votación Se lo pregunto porque Chantal dice Como que después no estaba muy convencido No, no Yo jamás me arrepiento de las cosas que hago Al contrario Ya debería estar agradecida de que yo leí el voto Y no preguntando otras cosas Pero vamos por parte ¿Por qué usted, Chantal? Tranquila ¿Cómo agradecida? ¿Cómo? No A ver Yo fui a saludar a todos mis compañeros Por agradecerle el voto, obviamente Ya Ya Los abracé a todos Y voy a abrazarlo Y recibo el cuello Está bien Uno puede votar por quien quiera Pero yo no obligo a nadie a votar por mí Ya, pero vamos por parte Vamos por parte Porque hay gente que quizás Hay gente que quizás no sabe De qué estamos hablando Detrás de ustedes dos Hay una historia Yo, por ejemplo, no sabía en su minuto Y ustedes fueron pareja ¿Ya? Sí Más de cinco años, ¿no? ¿Estoy lo correcto? Sí Ya Perfecto Y usted, Chantal En el backstage Dice que al parecer Francisco se habría arrepentido De haber votado por usted ¿Por qué piensa eso? Porque cuando le fui a agradecer su voto Me puso El cuello ¿Es verdad eso, no? O sea Y no correspondió al beso ¿Y qué querés que le pusiera? No, la mejilla No, pero vamos A ver Ya Pero Tranquilos 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 Ya Usted Usted considera Pero a ver, Chantal Tranquila, tranquila Usted considera que cuando Ya, pero no se enoje Tranquila ¿Por qué? Se levantó la ceja Cuidado Usted considera que cuando fue a darle las gracias a Francisco Él como que no la tomó en cuenta ¿Eso es? Sí, o sea, estaba como mirando para el otro lado Pero eso, yo hablé Apenas terminó la votación Yo hablé con la cámara y dije eso Después le dije a Francisco que había dicho tal cosa Porque no me parecía que... Tal cosa Pero a ver, vamos por parte Pancho, yo le pregunto Usted siempre es directo y dice las cosas como son Yo también Cuando... No, sí, yo no estoy diciendo que usted no Cuando Chantal va a darle las gracias Usted, entre comillas, como que no la tomó en cuenta Porque estaba un poco nervioso O porque estaba arrepentido Acá Chantal dice la verdad No sé por qué me... La verdad De la verdad, Rosa No, yo no estaba arrepentido para nada De hecho, cuando la Chantal se acercó a darme el agradecimiento como del voto Le puso el cuello Le puso el cuello, pero me refiero a que estaba igual por la situación Porque... Porque vía la... Mira, mira, ahí está Ahí está Pero a ver, Pancho Chantal, usted... Chantal Chantal Está muy atenta Le dio un cariñoso cuello Ya Estamos viendo las imágenes en este minuto, Chantal Pero usted le dice Di la verdad ¿A qué se refiere con di la verdad? En verdad me puso el cuello No, ya, pero suena rar así Un beso no correspondido Pero si yo no estoy negando eso Ah, no, no Como dice, di la verdad Sí, pues no, si yo de verdad Pero es que igual estaba en una situación Donde estaba la pía ahí Y como que me quedé mirando esa situación Que la estaban despidiendo y todo Y cuando la Chantal se acercó yo Me quedé ahí nomás Porque ya no me pasa nada Yo tengo... Ah, ya ¿Cómo? Ya no me pasa nada Ya, testigos privilegiados Fueron, por ejemplo, Jaime Jazz Torres Jazz Torres Y le quiero preguntar a usted ¿Cómo vio esta situación en este momento? Un beso en el cuello Pero lo vio así o no? ¿Ah? ¿Fue tan así o no? No sé, yo estaba triste Entonces como que yo estaba así Mirando para otro lado Igual miro Sí, yo vi eso Pero así Ah, ya ¿Y por qué cree que fue como esa indiferencia? No sé Yo creo que igual complicado para amigo Votar ese día Yo lo miraba y yo decía Solo que le respiraba Y él me decía Sí, pero estaba trágico ese día Perfecto Ahora yo le quiero preguntar algo a Chantal Pongámonos un caso hipotético Un caso hipotético Que Pancho esté en la fila Con otro compañero ¿Cuál sería su decisión, Chantal? ¿Le devolvería la mano? ¿Se acordaría de este viernes? Ahora ya estamos como a pate O sea, como que ya No, no, no No, no, no Es más Es más Yo le puedo decir que Pancho En dos oportunidades ha votado por usted En la fila de eliminación En dos oportunidades En este gran rojo Y usted en una Entonces, si voto profesionalmente Eso O sea, eso quiere decir La mejor presentación La mejor presentación Bueno, está bien Están simpáticas, la Chanti Le dan color Dicen acá Bueno, ya Da lo mismo Igual hay ciertas cosas Como coincidentes El viernes El viernes estaba De Gatúbela Y hoy día Del Guasón El Guasón Sí, yo creo que Esa es la explicación Que tenía que dar El Guasón Usted dice La gente que recién Está entrando a nuestra sintonía Ellos fueron parejas Explique por qué está así ¿Por qué? Porque es un adelanto de Halloween Porque la historia en verdad Lo que está viendo acá Continuará Sí Y es Del terror Gracias, querido Roberto Roberto Banco Belal La paz La paz Listo En el cuello Ahí nomás Ahí, ahí Ahí